Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang, no vale morda Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang